Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca De mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana del sol Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Y sólo el recuerdo De la dicha perdida De nuestra melodía Testigo de ese amor Tú vivirás en el recuerdo De mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo viviré sin ti Yo viviré sin ti Y sólo el recuerdo De la dicha perdida De nuestra melodía Testigo de ese amor Tú vivirás en el recuerdo De mis lágrimas caídas De mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa y en el verano En mis manos ya vacías Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la historia de mi vida ¡Excelí a mí! Eляется de mi batería ¡Suscríbete!